¿Tendrían que separarse? ¿O solo te dijo que te iría mejor sola? Alto. ¿Por qué sabes eso? Porque el Khan que conocemos es un lobo solitario. Él no juega con otros. Él es un vagabundo muy astuto pero es picas no hay como él en el mundo yo sé que distinto nunca será es genial es tan guapo sigiloso sin temor solo va lo adoramos más no lo tendrás a tu disposición mira nadie sabe si aparecerá causando muchos problemas en el yuno no querría confiar no será un vagabundo